Es más, ¿cuánto de falta? A ver, vamos a ver, creo que aquí en la cueva puedo levear Aquí ya falta poquito Rápido un Pokémon ¿En serio? A ver otro Otro, demonios Bueno 600 Ah, sí voy a necesitar un Pokémon Sí voy a necesitar a Flydome Vamos a la Isla Marte Ya no le faltan, ya le faltan pocos niveles Bueno, poca experiencia para que pueda subir a nivel 55 y evolucionar Ah, que no tengo el celular No voy a regresar por Google A ver, a ver, a ver, a ver Rápido, por favor Ya peleé contra esos, por cierto ¿No? ¿No he peleado contra estos tipos? ¡Qué buena onda! Listo ¿Qué onda? No los he vencido Yo pensé que sí ¿A cuántos no habré vencido ya? Digo, ¿a cuántos me falta por vencer? ¿Vete qué? Ah, 54 Ah, bueno, a ver ¿Sirve que aquí hay entrenadores? Oh Pepita ¿De verdad no había entrado a la cueva? Oh, bueno Esto nos va a ayudar a subir de nivel Como que todo estaba reservado para este día Ah, excelente Tengo ataques eléctricos Así que cálmate Bueno, él también tiene Así que Pero mi nivel es mayor Tiene el que sigue En serio ¿Cómo odio a Scrafty? No, no solo odio a su pre-evolución Su evolución De Bueno, este Pokémon No me gusta En serio No sé ¿Quién se le ocurrió hacer Pokémon tan feo? Luego Su piel Que funciona como un sombre Como un gorro Como una capucha Como un pasamontañas No me vengas con historias Por favor A ver ¿Y el otro qué dice? Gai Con ese espíritu juvenil Se llama Gai Y habla del espíritu juvenil A flor de piel A esa referencia Gai Sensei De Naruto Sí, sí, sí A ver, espérate Creo que ahí tengo más entrenadores ¿Por qué derrotar? A ver No he entrado aquí tampoco ¿Qué onda conmigo? ¿Qué me está pasando? A ver Aguanta que no es Oh, me salió un ninja Oh, ninja Shikamaru Un combate ahora La verdad es que no me apetece nada Ponerme a pelear Entonces no nos pongamos a pelear No es cierto Combatir Eres referencia a Shikamaru De Naruto también Es mi personaje favorito Gai Digo, no, Gai Este Shikamaru Me parezco tanto a él Bueno En lo que respecta a la flojera Porque yo no soy muy estratega Ahora sí Oh, sí Oh, sí Hasta Facebook Se puso loco Y esto tenemos a Dragonite Ataque a Ala Un ataque que puede confundir O un ataque a Ala Ah, se cambia el ataque a Ala Doctora Dragonite Ahora vamos a salir de la cueva Y entregarle a Cuerda huida, cuerda huida ¿Cuántas cuerdas huidas tengo? Vamos a dejarle esto a Gordon Y cambiamos de Pokémon Igual y me pide otro Pokémon Que seguramente no tengo Si me traes a Dragonite Espérate, espérate Si lo tengo Si tengo a Dragonite Pero no lo he puesto en el primer puesto Mira Está bonito mi Dragonite Drago aliento Perfecto A ver ¿Qué otra cosa me pones? ¿Un Callogre? Ese sí lo tengo Ese para que veas Sí lo tengo El Callogre Te voy a quitar el objeto Y te voy a mandar a volar El Callogre Sí lo tengo Y en su forma En su forma De evolución Bueno, no ¿Cómo se llama? ¿Omega? ¿En su forma omega? Ah, no sé cómo se llama Aquí está El Callogre Ay Su forma primigenia Se llama, ¿no? Ah No, es que no quería hacer eso El objeto Ok Pero ahí está Aquí Ogre Espérate Necesito cambiarlo a Está enorme Amarcas toda la pantalla A ver Rápido Pokémon Rápido Pokémon El que sea Listo Ah Está muy chiquito ¿La comparación de antes? A ver Ya No está con la forma primigenia Genial La has traído Ay, te odio ¿Un zafiro? ¿Recibió un qué? ¿Un zafiro? No No, no quiero hablar con él Ah Y ahora Growlum Espérate, espérate ¿Me dio un zafiro? ¿Neta? ¿Neta? ¿El zafiro dónde está? Ah Es que creo que tengo el zafiro por aquí Zafiro Tengo dos zafiros Perfecto Excelente Me agrada la idea Espérate 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 Déjame devolverte tu Tu Prisma Azul A ver, a lo mejor me pide Rayquaza Vamos a llevarlo de una vez A ver el Pokémon Se lo tienen que quitar porque me piden Un Groudon, pero no quiere El Groudon en su forma más chida Pokémon, el que sea El que sea, perfecto, a ver que rápido fue eso Listo, sigamos A lo mejor había Un botón para sacarlo de su forma primigenia Pero no me acuerdo ahorita Rubi, ¿qué sigue? Rayquaza, lo sabía A ver, ¿ahora qué quieres? Un Groudon en su forma normal Ahí sí te voy a fallar Porque no sé si tengo Groudon Sí Ahora, si ese es su forma normal No lo sé ¿Es su forma normal? Creo que no Creo que esa es la otra Sí, es la otra A ver A ver A él no sé cómo devolverle Devolverlo a su A su otra A su otro estado Rápido, rápido A ver, a ver, a ver, a ver Un Pokémon en el que sea No No, no lo captures No lo captures Niega la captura Niegala Niegala Me llévala ¿Y cómo te cambia tu forma? Giratina origen y giratina ¿Cómo cambia un modo normal? No Que aparecen, eh Hey Cambié Cambié mi reloj, ¿verdad? No sé cómo dice eso Ok, ahí está Con H ¿Cómo lo paso a modo normal? ¿Cómo lo paso a modo normal? ¿Cómo lo paso a modo normal? No Bueno, ahora después Vamos a hacer otra cosa Stunky, te vas Recuaza También te regresas No me digan que tengo que ir hasta Donde está Donde captura esa giratina Porque qué flojera Otra cosa iba a hacer ¿Qué iba a otra cosa iba a hacer? Ay, iba a hacer otra cosa ¿Qué más se me acabo de olvidar? Ah, sí Guardar todo en el banco Chal, es que creo que sí Tengo que ir a este Hasta donde está Donde captura esa giratina Para cambiarlo A su otro estado Iré Vamos a ingresar Todo 7, 7 3 No, espérate Creo que es punto Valor incorrecto Y pones de Por eso Para ingresar Debes poner Eso había hecho ¿Por qué no me deja? Coma 80 No me deja Para ingresar 0,50 euros Debes poner 0,50 A ver ¿Qué onda? ¿No me dejó? Ah, con razón Es que me Miren Dinero en cuenta Está hasta el tope Así que por eso No, no, no 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 se puede Tengo Tengo la caja Llena de dinero Está en el límite ¿Dónde era aquí? A ver Vamos a abrirte portal Ojalá te mantuvieras Abierto Siempre Para que Lo pueda pasar Cuando se me antoje Espero que el viaje No sea en vano Eso sea ¿Dónde la tengo que llevar? Aquí está la partícula mortal Y creo que eso Es a donde tenía que llegar ¿No? A ver Aquí están la diamansfera Y la grisiosfera Eso era todo Eso era todo Sabía Sabía que era un objeto Pero no No sabía que era No sabía exactamente ¿Cuál era el objeto Que necesitábamos? Upsi Y yo dando tanta vuelta Qué menso Es que Estaba buscando Exactamente este objeto Pero Yo creí que estaba acá Y dije Lo habré metido en la caja Pero no No pasa Ceniza sagrada ¿Y ahora qué quieres? ¡Ah! Miren nada más Y yo hablando mal En la cama Que dije Me vio la cara No, no me vio la cara Aquí lo tenemos Aquí está listo Arceus Modo dragón Qué pincha Paso forma dragón ¿Verdad? Discúlpame Nakama Pido una enorme disculpa Por hablar Mal de ti Bueno, no hablé mal de ti Simplemente dije Que me Que me había Que me habías troleado Era una broma Pero no No fue una broma Disculpa por haber Desconfiado de ti Eso sí Master Ball La tenemos Tengo otra Master Ball Gracias a ti He podido ver de cerca Un montón de Pokémon Muy chulos Espero que todos Estos objetos Te sean de utilidad Ahí está ¿Ya está? Coleccionista Gordon Oh sí Ah, fue divertido Hicimos muchas cosas Con este Gordon Pero bueno En camas Hasta aquí el gameplay Espero que les haya gustado Yo me despido Zay Zay Sá Jó Nara ¡Gracias!